Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos en ProForce, el juego más vasto desde que Chuck Norris se ha quitado las lentillas con una turbomix. Nada, este juego de que va, es un indie creo, es muy bestia, va de personajes, grandes estrellas americanas peleando en el maldito Vietnam, pero peleando a lo bestia, ya lo veréis, es famosillo la verdad, está baratillo en Steam y es alucinante. Así que vamos a jugar primero, no sé si hay, no sabía que había online y level 8, esto lo he puesto después porque estaba en alfa, eh. No, primero vamos a jugar a la campaña del mundo, voy a ver si se oye todo bien y ahora nos vemos. Bueno, pues como suponía todo va perfectamente, así que vamos allá. Eh, offline, 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 no, necesito... Vale. Eh, sí, es para 4 jugadores, pero yo voy a jugar solo, porque no tengo amigos. 3, 2, 1, ¡let's go! No sé cómo funciona. Dios mío, qué guapo. Oh, qué guapo el helicóptero. Go speed, bro force. Hacemos broes con hermano, vaya. Entonces es la fuerza de los hermanos, ahí es como los comandos. A ver quién es el primer personaje. No he visto todos los que hay, tío, porque añadían. Y este Rambo, este Rambo, vaya. A ver, así se corre. Así se... Ese es el poder especial, que es una granada. Así se hace esto y se salta con arriba. Ya ves, ¿no? Bromando, este es comando, tío. Ya ves, este es comando. Qué juego más bestia. Otra vez nos toca... Otra vez nos toca este Rambo. ¿Habéis visto que era el demonio? ¿Habéis visto que bien hacen la diferenciación de quién es el bueno y quién es el malo? Están los buenos y los malos. Vale, a ver, ¿qué hace? ¿Cuál es el poder de este? Ya ves. Este juego es muy vasto, tío. Ah, y te matan de un golpe, por cierto. Es muy vasto y te matan de un golpe, eh. Pues se supone que no te tienen que matar, tío. Vale, no hay nada por aquí. Se juega muy fácil y muera un huevo, tío. ¡Barracus, tío! Dios, yo me lanzo a llamas. Oh, pero yo quiero llevar a Barracus. No te dan tiempo a disfrutar del personaje, eh. Ah, vale, me he muerto. Todo explota aquí, este. Todo explota. ¡No, lo he matado! ¡No, lo he matado, tío! Lo ha matado el barril. ¡Dios, cómo mola este juego, tío! ¡Mola un huevo! ¡No, se explota! Llevaba dinamita pegada. ¡Hombre, no! El que faltaba. ¡Hombre, no! Tío, pero como una... Es el... Es de una película. Es el del llanero sanitario, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser el poder de este? ¿Una granada? ¡Holo! ¡Venga! ¡Qué basto es este juego de Gawainside! Es bastísimo, tío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Barracos, barracos, tío! ¡Qué bueno! ¡No, era Mr. T! ¡Mr. T! ¡Ha muerto Mr. T! Son vidas eso, ¿no? Sí. Vale, tenemos otra vez a este. Y ya, cuando vas... Cuando vas salvando... ¡Me encanta, tío! Es que... ¡No puedes pensar en nada más que en... ¡Reviéntalos a todos! ¿Quién es? ¡Bro Hard! ¡No sé! ¡No sé quién es este! ¡Uy, no! Pues no sé quién es. ¡Pues no! ¡No, un perro! ¡Ostras, pues! Ahí me pierdo, ¿eh? Esta peli no la he visto. No sé quién es. No sé quién le hace referencia. ¡No! ¡Que se ha caído! ¡Sack Norris! ¡No, Dios! ¡Comando! Están todos, tío. Lo mejor de lo mejor. La crem de la crem. De personajes de acción. ¡Oh, MacGyver! ¡Es MacGyver! Me han matado. ¿Es MacGyver, tío? ¿En serio está MacGyver? Es MacGyver es un personaje de acción. Pues sí, son ídolos americanos. Es todo ídolo americano, ¿eh? De hecho, este juego... No sé si... Creo que no está hecho por americanos, ¿eh? No me hagáis mucho caso. No me acuerdo. Pero creo que no está hecho por americanos. que basto es. Mira eso. ¡Ya ves! Pero qué burro es este juego. Me cago en tal. ¡Ah! ¡Cómo mola! Ah, vale. Va por fases. Ah, primero la facilita. Va a hacer esta y ya está. ¡No hay velocidad, bro! ¿Por qué? ¡Bravo! Se ha sido muy buena. Se ha sido muy grande. Da igual, tío. Es un arcade. Hay ideas infinitas. ¡No! Me encanta, tío, la diferenciación De buenos y malos Este es el malo, mátalos Ni siquiera, el juego ni siquiera es crítica A Vietnam ni nada, es Es solo El MacGyber y la dinamita ¡Un pollo! Hombre, creo que si el MacGyber hace lo que sea Ah, y se queda pegado Ah, que guay Venga, hombre, a pasar Barracas No es barracas Es barracas, es barracas Pulamo, vale, esto es lo de la granada, vaya Ya ves Ah, esto es una bestia Ah, es muerto, muerto Dios, pero muera, tío, porque es súper arcade Y desde hace poco, eh De hecho, vaya, todavía está en desarrollo A ver si todavía seguirá Porque hace un año Por ahí Pero que guapo, tío Ah, explota también, incluso ¿Qué hacía esta? Explotaba mucho Oh, es Tegadora Ah, es Tegadora, es Tegadora Blade ¡Es Blade! Blade Sky El ninja negro, tío El caza vampiros, tío Es Blade No, yo quiero a Blade Tío, Blade era el mejor No puede haber un personaje Porque Blade No, está muerto ahí Se queda el cadáver un rachito Dios, voy a morir Ahí, iba a morir A Rambo La guerra Calamantibula torcida Todo explota, todo explota Todo explota Ah, ya hemos matado a Satanás Venga ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Es que se hace muy rápido, tío Pero no me va a dar el juego No, perro, perro, perro Vale, este es Brohard Que se llama Es que no sé quién es, tío Contra curiosidad Lo voy a buscar ahora cuando termine Pero no quiero hacerme spoiler De todos los personajes que van a salir Minas, 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 minas Vale, es que no había visto el poder de ese tío ¡Vuela! Ya ves Ya ves Está roto Uy, me han matado No Esto es muy malo, tío Mackiever 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 tiene sus problemas, eh Y este encubierto No puede poder usar No puede funcionar Además, todo pixeladito, tío No podrían haberlo hecho mejor, eh El control es 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 En serio En fin Ah, estáis muertos, tío Blade Sky El niño negro Pero matabas Pero tú no matabas Pero tú no matabas Vampiros No No, lo han matado Una vida No Es difícil morir Pero Pero muere Oh, el juez Dredd Tío, el juez Dredd Esa la vi hace poco Tampoco la volvieron a armar La quería ver ¿Cuál es el poder? A ver No, no, no Jue, juez Vale, o sea Tienes un este que lo controla No Dios, porque explota todo Es muy incómodo Que explote todo Mackiever no me convences Si la vida te da limones Haz un acelerador de partículas Venga, hombre Ahora Venga, Mr. T Tú puedes Todo ídolo es americano Todo ídolo es americano No Dios, que rápido es este No quiero perder a Blade Pero me queda una vida Vidas antes que Este personaje No Que es difícil A ver Aparte tu justicia Hombre Redd era muy de No matar Si no es necesario O sea que Bueno Pero es Intento de asesinar a todo un juez La pena es la muerte No Y eso de la bala Eso de la bala controlada Creo que está inventado, eh Como mola, tío No No En serio En serio Me ha aplastado la piedra En serio Esa piedra caía Tío, como ibas a verlo Y como paso Ah, bueno Te agarras con el cuchillo Vale, vale, vale Dios Como mola el juego Mira eso Eh Seguimos un ratito más Va Es que es muy rápido Pero se me pasa rápido Y No quiero que Hombre Tampoco es que es un juego Poco rejugable Tiene toda la pinta De ser bastante rejugable Y si tiene online Y tal Ahora No, me he caído Ahí estamos Eso no Eso no Eso no es lo que quería No Mierda, tío Es que algunas balas No las ves Y es que te matan un golpe Eh Vale, pues se ha muerto Vale, pues no, se ha muerto Tío El hombre de negro Tío No Hay que ser muy rápido Mira, Dred A Barracus Este ya está muy visto Ya ves Es una maldita percoladora Eh Ahora Ahora No Estás copando, ¿no? Sí Eso era lo que quería Vamos Este es el de No sé quién es, tío Ese que no sé Bueno, el único que no sé quién es De momento De momento solo sé Quién es Quién no es este Que tiene el flashlight Me sigue dando sin voz, eh Chuck Norris ¿El llanero solitario? ¿Este es el llanero? No Este Y ya está Un puto helicóptero Y te lo vas a cargar ¿Por qué? Porque ¿Ves Chuck Norris? O sea Si Chuck Norris No puede cargarse Un maldito helicóptero Vale Chuck Norris No puede cargarse Un maldito helicóptero Pero Este tío sí que puede Espera Una vida ahí abajo No El hombre negro Ya ves ¿Y eso qué es? ¿Eso es el La pérdida de memoria? Ha muerto Mierda Me mata Me mata Vale, vale, vale Lo he matado Lo he matado Lo he matado Dios Pero Pero he muerto, eh Varias Bastantes veces Bueno pues Ahora sí que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Haremos alguna más Qué guapo tío Podemos viajar todo A ver cómo se va grande el mapa Qué guapo tío Me encanta Así que nada Un saludo Y hasta la próxima